Hola amigos, bienvenidos al canal de recetas de mi mamá Estamos acá con otra recetita más Pues allá ando grabando lo que voy a almorzar Se me antojo un fresquito de chilacayote Y pues me puse a cocinarlo Acá lo tengo ya despedazadito, aquí lo pueden ver ustedes A mí me gusta que vaya con la semillita, con la cascarita Pero conforme se va cociendo, se va cocinando Va botando la carnazita Entonces nos va quedando solo la cáscara Pues a la hora de hacer el fresquito Solamente utilizamos la carnaza La cáscara Y si se dan cuenta, parece sandía esto Tiene toda la forma de la sandía Como que fuera sandía sin color Acá la tengo ya sin cáscara Ahí lo pueden ver, ya es muy diferente Ya cuando está sin cáscara, ya ustedes ven la carnazita blanca Esto tiene que consumir y cocinarse muy bien Para que suelte bien su saborcito Vamos a ponerle una raja de canela Porque la canela es muy indispensable para el sabor Vamos a colocar en dos pedazos para que amorde bien el sabor También le vamos a colocar unas pimientas gordas O pimientas de... Yo las conozco por pimientas gordas No sé cómo las conozcan ustedes, ¿verdad? Pero nosotros las conocemos como pimienta gorda También está pimienta de... De castilla, que es la chiquita Pero a esto nada más le vamos a colocar pimientas gordas Que es lo que le da un sabor bastante rico También le vamos a colocar unos clavitos Para que tenga buen sabor Vamos a colocarle unas cinco pimientas Dice que cuando uno le coloca clavo y pimienta Esto no tiende a darme a uno dolor de estómago Porque es frío, ¿verdad? Pues yo creo que es verdad La pimienta es muy buena para eso Y bueno, con esto ya da suficiente sabor Entonces vamos a seguir mezclando acá Para que lo que le colocamos Ya comience a cortar su saborcito Y le vamos a colocar la mitad de piloncillo O como ustedes lo conocen Yo lo conozco como rapadura Algunos lo conocen como piloncillo Acá está, miren cómo le colocamos la mitad Acá está Y esto comienza a... A regarse ya, a deshacerse dentro del... De silacayote Y entonces comienza a agarrar un colorcito como moririto Ahí está Vamos a dejarlo ahí para que comience a cocinar bien Y ya luego les vamos a mostrar Cómo va a quedar nuestro silacayote Ese es este... Para el fresco, ¿verdad? Esto es para el fresco Ahí vean, les está agarrando color También podemos hacer heladitos de silacayote Los heladitos quedan muy ricos Y a la gente... Bueno, como así gente... Prueba mucho este el fresco de silacayote Le gusta mucho, entonces... Ahí cuando preguntan ¿En qué clase de helados tienen? Hay de silacayote De aquí que allá Deme uno de esos A los niños es que les gusta más Porque a ellos les gusta mucho el silacayote Que es lo que más consumen aquí Acá también estoy cocinando unas mollejitas Bueno, amigo Estoy cocinando unas mollejitas Vamos a hacer mollejitas guisaditas Y ayer ya vino algunos comida y harina A buena hora A esa es de silacayote Para hacer fresco Lo bueno es que ya vino Cati Y a echar las tortillas Solo vi el video Estaban sin mí ayer, mía Ayer estábamos sin voz Yo vine todavía en la tarde Yo ya había cocinado Sí, yo ya había cocinado Entonces vamos a poner las mollejitas A que se cocinen bien Y luego vamos a regresar para mostrarles Cómo nos va a quedar este delicioso horno Así es Bueno, ya tenemos el mollejito Cati, ya le pusiste a esto Ya, abre Y el guisadito Mira cómo está el guisadito De patitas con mollejitas Está rico Ya está Tenemos ya el mollejito ahí listo Y es lo último que vamos a terminar de cocinar Y bueno, como ven el silacayote Así es Ya está listo Ahora acá vamos a preparar ya nuestro fresquito Este fresquito queda delicioso con hielito Le queda un vasito bien frío Sí, queda bien rico A ver, voy a mostrar cómo vamos Haciendo el fresquito de silacayote Ahí está Y luego ya solo le colocamos el hielo Creo que ya está el hielo acá Ya, ya lo están Así Ya lo están picando Bueno, pues ya Casi Casi, casi Hay que echarle bastante Para que agarre sabor Sí, tiene que agarrar bastante Ahí pueden ver cómo nos está quedando Ya de colorcito No sé si ponerle ya el hielito Quebradito Ahí está Y un poquitito más de azúcar Sí, un poquito más Ya está Otro Sí, yo creo que quiere más Lo voy a echar este Ajá Ese grande está bien Ahí está ¿Usted lo es? Ahí se va Ahí está Ahí está Miren este fresquito Nos va a quedar delicioso Ya está delicioso Vamos a ponerle una mantita Esta, Katy Mientras se enfría bien Y ya listos para nuestro almuercito Así es que regresamos al momento Así es Bueno, pues ya Ya Está riquísimo mi almuerzo Así es Ahí está Me gustaron las mollejas Sí Es cierto Lo están también ya almorzando Y este fresquito está delito Se ve como que fue Estuviera sucio Sí, así se ve Pero es muy rico el fresco Es bien rico De chilacayote Estas mollejitas están ricas Sí, es cierto Es que las mollejitas con arroz y tomate son ricos Cualquiera va a decir Ah, está rico Que aquí ya hay a leyva Entonces Pero el fresco sí Está rico Ya probé también Y más con este calor que está Es demasiado calor Hoy sí hay bastante calor Porque no ha estado lloviendo Si se pueden dar cuenta Está claro No, no hay señas Entonces se siente muy pesado Y quema demasiado Creo que esto es parejo Es mundial Todo el mundo está sufriendo de calor Sí, es cierto Porque en la ciudad siempre ha habido algo de frío Pero últimamente que ha ido Hace un calor tremendo Sí Hasta los lugares que son muy, muy fríos Hemos escuchado de que están sufriendo también del calor Entonces creo que es demasiado fuerte Sí, es cierto Entonces, bueno Llegamos nada más con este video Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de mis recetas de cocina Así es Hoy vamos a estar siguiendo más lo que es de recetas Sí, porque hemos dejado el canal un poco así Abandonadito Como de que no cocinamos Sí, es cierto Allá antes sale y me ve, me chiga porque ella quiere comida Pero allá le dimos Le dimos como arroz y concentrado No quiere concentrado O sea, yo siempre le mezclo la comida con Con otra cosa Con el concentrado y ellos se lo comen Porque también Sí, porque ellos se aburran de comer Tienen razón Ellos se aburran de estar comiendo solo concentrado Pero se les da casi solo en el almuerzo Solo en el almuerzo Desayuno, sí Desayuno, va Entonces sí En el desayuno sí se les da solo el concentrado Y ellos sí vienen comiendo Bueno, así es como despedimos este video Que Dios me les bendiga Nos vemos a la próxima Adiós Adiós